Hola mi gente, en primer lugar quiero darle las gracias a todos ustedes por haber hecho clic en este video. Yo quiero explicar por qué empecé este canal y por qué utilizo mi voz si alguna vez no utilizo mi voz dependiendo del video. Al principio empecé este canal para compartir manualidades educativas recicladas y así que esas manualidades que hacía con mi hijo que tenía 4 años en ese entonces pasaron a hacer videos en este canal. Mi hijo mayor ahora tiene 11 años, así que las diferentes manualidades que hago, las hago por ustedes y por mi misma. Y como ustedes empezaron a pedir diferentes cosas, empecé a considerar los materiales que utilizaba, la cantidad de los materiales que utilizaba, así como también si el video requería mi voz o no. Yo quiero realizar manualidades educativas, rápidas, fáciles y recicladas. No quiero que te sorprendas con mis habilidades de hacer manualidades o que digas ¡Wow! Yo quiero hacer cosas que sean fáciles, tan fáciles que tú también las vayas a hacer en casa. Y quiero que cada niño esté orgulloso de sí mismo, si hace las manualidades por sí mismo o con la ayuda de un adulto. Este es mi objetivo. Solo tengo una hora en mi día para lograr esto, porque como ustedes sabrán, yo soy ingeniera, dueña de empresa y tengo que trabajar para sobrevivir. Si el video es simple, como hacer una miniatura, estoy de acuerdo con la mayoría de ustedes en que no hay necesidad de voz. Si es algo más complejo, como por ejemplo cómo construir una casa, claro que el video merita del uso de voz. Estoy de acuerdo con ustedes. Grabar un video con voz es la parte más difícil de este proceso, ya que tengo que grabar y editar, mientras mi hijo menor de hecho no está en casa o está durmiendo. Y a veces eso es simplemente imposible. También, para aquellos que no saben, yo sufro de sinusitis, lo cual afecta a mi voz por un par de semanas. Y a veces no puedo físicamente grabar la voz. Estoy segura de que han notado que yo he estado probando diferentes formatos en la presentación de mis videos. Esto lo he hecho en las últimas dos o tres semanas. Y la idea principal detrás de esto fue tratar de hacer un show un poquito más entretenido para ustedes. Esta es la forma en como yo hablo normalmente. Cuando yo hablo para hacer un video, hablo de una forma un poquito más animada, porque me di cuenta de que la mayoría de las personas mirando los videos son niños. Y se aburren. Por esto he decidido cambiar el formato y hacer los videos con miniaturas que no tengan voz y los videos más grandes que son vistos por adultos o niños un poquito más grandes o que son más elaborados, tener voz. Yo creo que todo el mundo sabe si uno está cortando algo, si uno está doblando algo. Así que no es necesario decir, estoy cortando, estoy doblando, si el video no es muy complejo. Sé que muchos de ustedes se habían quejado del uso de mi voz anteriormente, así como también efectos especiales. Así que yo solamente lo voy a utilizar cuando sea necesario y lo voy a mantener al mínimo. Posdata, este video fue grabado durante el tiempo en el cual he estado enferma con sinusitis, así que la voz en el video será un poquito monótona, pero estoy tratando de no esforzar mi voz. Los quiero mucho y nos veremos en el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.